La construcción de la Torre del Banco de la Nación marcó un hito en la construcción peruana por ser el primer proyecto peruano en emplear la metodología BIM y destacados métodos de construcción que lo hicieron merecedor de la certificación LED Nivel Silver, emitida por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, siendo el único proyecto con este reconocimiento en el Perú. Y hoy conoceremos las características y detalles que componen este impresionante edificio que seguramente te sorprenderá. La Torre del Banco de la Nación, también llamada Edificio Hito Cultural, es un rascacielos de oficinas que sirve como sede institucional del Banco Principal del Perú, localizado en el Distrito de San Borja e inaugurado en el 2015. Fue diseñado por el arquitecto peruano Bernardo Ford, el cual fue reconocido en 1998 con el premio Hexágono de Oro, que es el máximo galardón que le otorga el Colegio de Arquitectos en Perú. El concepto de la Torre es un diseño de dos columnas en forma de cuña inclinadas dos grados hacia el exterior. La fachada está conformado por una cortina de cristal insulado semi-reflejante, lo cual potencia el aprovechamiento de la luz natural en el interior del edificio. Tiene una altura de 140 metros, ocupa un área de 3.815 metros cuadrados y sus 30 pisos y 4 sótanos abarcan un total de 66.580 metros cuadrados. Los sótanos ofrecen capacidad de aparcamiento para 254 vehículos. Cuenta con 12 ascensores con control de acceso por tarjeta, otros 12 ascensores panorámicos y dos montacargas. Los 12 ascensores distribuidos en dos baterías de 6 son los más rápidos del país, con una velocidad de 4 metros por segundo. También dispone de helipuerto y un sistema de 16 disipadores de energía sísmica entre los pisos 23 y 30, para mitigar las vibraciones en los pisos superiores en caso de sismos. El proyecto fue ejecutado por la constructora COSAPI y se presupuestó en más de 150 millones de dólares. La obra se concluyó en un tiempo récord. La rapidez de la construcción fue posible gracias a innovaciones como la metodología de trabajo Fast Track. El sistema consiste en unificar en paralelo el trabajo de ingeniería, diseño, construcción y control de procesos, mediante las tecnologías BIM. En la ejecución de la obra se usó por primera vez en el Perú el sistema de encofrao deslizante, con ahorro en horas de trabajo, costes y lo más importante, se logró un alto nivel de seguridad laboral. La empresa COSAPI por esta obra ganó el premio a la innovación en edificaciones, otorgada por la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. El sistema LED de certificación antes mencionado, reconoce las cualidades que cumple un edificio en cuanto a eficiencia energética, calidad ambiental u optimización del agua, entre otros parámetros de sostenibilidad. Ahora que conoces los logros y reconocimientos de este impresionante edificio, que además es el edificio más alto del Perú, ¿crees que es digno de tu admiración? Déjame tu respuesta en los comentarios.